Hola amigos, hoy empezamos con una nueva parte de mi canal llamado Total Rugby El tema de hoy será los mundiales, ya basta de palabrería Vamos a hablar hoy del tema de hoy, que son los mundiales de rugby Una de las tradiciones más grandes del rugby Fabricado por los ingleses La primera parte será Será los mundiales Estos son sus campeones Esto es un helecho Bueno, vamos a ver Los Olax salieron campeones de los mundiales 1987, o sea el primero Y 2011 Por eso son coronados como los mejores del mundo Ah, se me traba la lengua, bueno Los Wallabies, también uno de los mejores 1991 y 1999 Luego, los Springboks 1995 y 2007, también imparables Y los ingleses El creador del rugby El creador del rugby ganó en 2003 Su primer mundial Y lamentablemente quedó eliminado en este mundial de 2015 Que, luego descubriremos Quién será el verdadero campeón Ya estamos en etapa de semifinales Luego, los Pumas Me diréis Me van a decir Mega, pero que tienen que ver los Pumas Con esto, bueno Lo explicaré Este es el historial Tercero en la Rugby World Cup 2007 Ganándole dos veces a Francia En el mundial 2007 Porque en el mundial de Francia Le ganó dos veces en su casa Y en su mundial En un mismo mundial Histórico Y en 2015 Le ganaron históricamente A Por primera vez Históricamente Por primera vez Como Pumas A los Springboks Claro, porque los otros Serán los Jaguars Este es Este es hablando del 65 Luego, yendo Yendo a Yendo a Siete mundiales Este es su séptimo mundial Bueno, aquí ha terminado todo Video de un minuto Dije No dije Bueno Espero que les haya gustado Haré más de Total Rack Para los fans Mañana se Luego se vendrá El capítulo 2 Ya nos vemos